¡Aquí comienza! El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. El Impulso. Seis de la mañana y cuarenta y siete minutos. A partir de esta hora vamos a comenzar el tema que nos ocupará en el día de hoy. La sepultura de Jesús. Nos acompaña el pastor Jason Cárdenas, pastor de la iglesia Bautista Cabot, en voz a las margaritas. Una vez más al pastor Jason le damos la bienvenida y comenzamos el tema en el día de hoy. Doctor Juan. Agradecemos la participación del pastor Jason. Amigo oyente, este es un tema de suma importancia, toda vez que a veces no tenemos claridad, de pronto porque no se nos ha realizado una enseñanza específica. Mira, amigo oyente, se dice, por ejemplo, que Jesús no murió, sino que fue colocado en la tumba y que luego se rehabilitó. Hay otras corrientes que dicen que no, que fue que los mismos apóstoles en la noche se robaron el cuerpo de Jesús de la tumba. Otros dicen que no, que de acuerdo a las leyes judías para la época, el cuerpo fue colocado en una fosa común o como se hacía con muchos, los lanzaban a un abismo. Desvirtúan. O no creen. El relato bíblico en donde Nicodemo va y pide el cuerpo de Jesús. Pero es el pastor Jackson que nos va a explicar toda una cantidad de temas que pronto no conocemos y le preguntamos al pastor de acuerdo a las sagradas escrituras en qué debemos entender por la sepultura, especialmente desde luego de Cristo. Bueno, en la antigüedad hay que tener en cuenta que de acuerdo al contexto de la Biblia, el enterrar de una manera digna era algo relevante a nivel cultura judía. Parte de eso estaba relacionado con que era un acto muy apreciado porque estaba implicado con rendirle, tributarle el último honor a la persona que fallecía. Entonces, esto del entierro, la sepultura, todo su proceso se realizaba de una manera muy meticulosa de tal forma que incluso a nivel la ley de Dios en el Antiguo Testamento me refiero al Pentateuco estaba estipulado que ningún cadáver incluso el que hubiera sido ejecutado bajo la sentencia y la ley debía quedar sin sepultura. Leo lo que dice Deuteronomio capítulo 21 del versículo 23 para que nos demos cuenta de esto que acabo de mencionar. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Entonces de acuerdo a la ley de Dios incluso el criminal el que hubiera sido ejecutado bajo la sentencia judicial de la ley debía ser enterrado no debía quedar sin sepultura. Esto porque hay que mencionar que quedar sin ser sepultado era símbolo de desgracia y de maldición en la cultura judía. Si avanzamos un poco ahí en Deuteronomio capítulo 28 donde se menciona las bendiciones y las maldiciones hay algo que dice Deuteronomio 28 26 de esta forma referente a quedarse en sepultura versículo 26 y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Luego entonces aquí vemos que parte de las maldiciones que menciona Deuteronomio 28 era el no ser sepultado. Dios dice que si el pueblo de Israel no se mantenía fiel al pacto una de las maldiciones sería de que no serían enterrados sino que sus cuerpos servirían de comida para fieras y para aves. Luego en el libro de Eclesiastes en el capítulo 6 menciona por qué era tan importante el ser sepultado. No se podía dejar por ahí el cuerpo como dijimos hace un momento incluso el de un criminal tenía que ser sepultado. Eclesiastes capítulo 6 versículo 3 dice la Biblia Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura yo digo que un abortivo es mejor que él. Es la figura que presenta aquí la Biblia. Se menciona de que si careciera de sepultura mejor sería alguien que fuera abortado. O sea era algo muy indigno que una persona no fuere sepultada. El entierro entonces allí en la cultura judía era algo de mucha importancia al punto de que debido al clima la situación climática de allí se efectuaría el mismo día. Algunos hablan que esto estaba asociado con el calor de allí de la región donde está ubicada lo que tiene que ver con las tierras bíblicas pero aparte de esto tenemos que mencionar que se hacía el mismo día porque estaba así estipulado a tal punto que se realizaba entre unas ocho horas luego del fallecimiento. ¿Qué hacían con el cuerpo? Primero lo lavaban. Esto lo menciona por ejemplo Hechos capítulo 9 versículo 37 de una mujer que falleció llamada Tabita. Después entonces de haberlo lavado lo envolvían en lienzo y también en el caso de los que tenían poder adquisitivo los ricos le añadían especias una especie de asuntos aromáticos incienso mirra otra serie de cosas para darle una fragancia al cuerpo entonces la sepultura era muy importante en la cultura judía y de esto menciona muchísimo la Biblia. Pastor Jason en la gramática castellana equiparan o son sinónimos la tumba y la sepultura indican tal vez una diferencia entre las dos es que la tumba es como el edificio que contiene un sinnúmero de sepulturas es decir de bóvedas dentro del contexto en bíblico y especialmente en el Nuevo Testamento ¿hay alguna diferencia o se puede equiparar sepultura con tumba? Bueno en el caso del Antiguo Testamento cuando la Biblia utiliza la palabra muerte es el término hebreo mut esta es la palabra para hablar del término como tal la experiencia de la muerte pero ya si se quiere hablar de lo que es la sepultura el sepulcro el lugar donde fuera colocado el cuerpo utiliza varias palabras una de ellas es la palabra vagar esta palabra significa el lugar como tal entonces si hace una diferenciación la Biblia entre lo que es la experiencia de la muerte y el lugar donde era colocado el cuerpo a nivel del Nuevo Testamento es interesante que la palabra griega koimen tenemos el término muerte sepultura de ahí se origina el término dormitorio mire que es muy similar a esto entonces de ahí entonces que se hablaba de que en el concepto de los griegos el cementerio es como una especie de dormitorio obvio hay que entender que se está hablando de que lo que duerme es el cuerpo no la parte espiritual no hay tal cosa como que la parte espiritual de una persona duerma la doctrina del sueño del alma no es bíblica hay algunos lugares de falsas enseñanzas sectas que enseñan que la persona muere y queda ahí totalmente su cuerpo y su parte espiritual llamado el alma o el espíritu se queda ahí dormido no hay tal cosa en la biblia como la doctrina del sueño del alma esto es falso entonces hay que distinguir entre lo que es la sepultura y lo que es la experiencia de la muerte pastor Jason cuáles son los hechos históricos que dan credibilidad a la tumba vacía de Jesús hay varios pero por un lado en esta manera de expresar un hecho histórico comprobado corroborado hablamos de la arqueología esta es una de las ciencias que lo que hace es mirar indagar buscar y a nivel arqueológico la misma ciencia habla de que no hay una tumba que contenga algún elemento del cuerpo de Jesús esto hay que mencionarlo la arqueología ha indagado ha investigado pero no hay un lugar donde pueda decir aquí está esta tumba de Jesús y contiene algún elemento me refiero a alguna parte de su cuerpo como si se habla por ejemplo de algunos personajes la tumba de Mahoma la tumba de Buda entre otros la misma arqueología dice mire aquí está sepultado y hay evidencia de partes de cuerpos lo que quedó de los restos de personajes como Buda Mahoma entre otros esto a nivel arqueológico y científico pero la prueba más fuerte desde luego es lo que la Biblia dice cuando miramos el relato del evangelio según Juan capítulo 20 los versículos 3 al 7 tenemos varios elementos importantes por ejemplo vamos a leer allí lo que dice Juan capítulo 20 versículo 3 al 7 dice la Biblia allí menciona de esta manera versículo 3 y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte hay algunas cosas interesantes que menciona aquí Juan capítulo 20 por ejemplo cuando habla de la experiencia de Juan Juan se menciona a sí mismo como el otro discípulo no dice textualmente yo pero cuando dice ahí el otro discípulo se refiere a él mismo el que está escribiendo el relato del evangelio y dice que bajándose a mirar esta palabra bajándose a mirar es el término griego plepo que significa claramente digamos contemplar mirar lo que quiere decir entonces es que Juan ve el objeto material en este caso los lienzos que habían sido allí colocados en la tumba pero por otro lado cuando dice que Pedro llega después de él entra y dice y vio esta palabra diferente aunque está traducida de la misma forma en nuestro idioma español es una palabra diferente ya no es la palabra plepo que significa mirar sino la palabra teorei que significa contemplar observar escuriñar ¿qué quiere decir esto? que la ropa estaba allí aún ordenada y era como si el cuerpo hubiera atravesado esa ropa era como si se hubiera evaporado dejando los lienzos la manera ordenada en que estaba colocado los lienzos muestra de que seguramente desmiente la teoría que se promovió entre los judíos que los discípulos habían entrado y se habían robado el cuerpo del señor porque lo que Pedro vio es que cada cosa estaba colocada de una forma ordenada y aparte de eso por la palabra teorei significa de esta manera que como si el cuerpo del señor hubiese atravesado los lienzos incluso el sudario entonces estas son pruebas que la misma Biblia menciona para que nos demos cuenta de que es un hecho real corroborado no solo por la ciencia sino también está allí mencionado por la palabra de Dios entonces no se puede decir que fue que se robaron el cuerpo del señor si hubiera sido un robo no estaría todo tan ordenado no habría parte de allí del sudario los lienzos hubiera sido llevado todo y mucho menos estaría todo colocado en orden entonces estas son evidencias que nos presenta la Biblia en cuanto a la veracidad de la muerte en la sepultura del señor hoy en el impulso abordando el tema la sepultura de Jesús desde Bogotá distrito capital esta es nuevo nuevo continente transmitiendo para Colombia y el mundo en los catorce sesenta de amplitud modulada catorce sesenta estación HJJW nuevo nuevo continente la radio de los que tienen oídos para oír las mañanas son mejores con el impulso y seguimos y seguimos desarrollando el tema que nos ocupa en el día de hoy la sepultura de Jesús nos da esta orientación a la luz de las sagradas escrituras el pastor Jason Cárdenas pastor de la iglesia bautista Cabot en Bosa Las Margaritas doctor Juan de Jesús si señor pastor Jason en la primera pregunta nos explicó lo que era la tradición de honrar al muerto dándole sepultura pero digamos pastor esa esa ese rito o ese ceremonial de enterrar a los muertos estaba dado por la cultura judía o estaba estipulado en algún texto bíblico o en la ley ceremonial pastor bueno en el caso como tal de la cultura judía se ejercitaba todo ese tipo de cosas que hemos mencionado ahora lo que sí mencionaba la ley como tal a nivel ceremonial era una purificación del lugar donde estaba el cadáver o que había entrado en contacto con el cadáver para esto se utilizaba las famosas cenizas de la vaca la sana si alguno quizá hubiera se hubiera contaminado por tocar un cadáver o porque quizá el difunto hubiese fallecido en una casa o en un lugar entonces lo que hacían era ceremonialmente utilizar las cenizas de una vaca a la sana de cirrojiza juntadas con agua rociada sobre el cuerpo para purificarlo entonces esa era la distinción pero a nivel ya de cultura como tal saliéndonos de lo que era la ley ceremonial todos los rituales que Dios mandaba las abluciones purificaciones si se ejercitaba de esa manera era algo que se hacía con mucha dignidad y ahí vemos que incluso aunque era un cadáver se mantenía esa dignidad y ese respeto por la vida que eso está enseñado también en la Biblia la dignidad del hombre incluso después en el estado de muerte su cuerpo es una parte del hombre también entonces por eso se trataba con dignidad y con respeto el cuerpo bueno pastor seguimos entonces con este cuestionario de preguntas con respecto a la sepultura de nuestro señor jesucristo pastor hablando nuevamente de el significado lo que fue la muerte del señor jesucristo bíblicamente precisamente qué es eso qué significa que cristo haya muerto que haya sido sepultado bíblicamente qué significa eso para nosotros los cristianos tiene una vital importancia porque es que hace parte del mensaje del evangelio mire que cuando el apóstol pablo en la carta a los corintios en el capítulo 15 él va a mencionar acerca del contenido del evangelio tiene que hacer toda una disertación concerniente a la muerte sepultura y resurrección de cristo esto en vista de que la iglesia en corinto estaba muy expuesta a la creencia de los griegos uno mira en los escritos seculares de la cultura griega no dan ninguna esperanza para el cuerpo de las personas de hecho los griegos no creen en la resurrección por eso cuando pablo llega allí a atenas y comienza a mencionar acerca de la muerte del señor la resurrección algunos se burlaban y otros le decían en una forma sarcástica ya te oiremos sobre este asunto en otra ocasión entonces para ellos en la cultura griega no había esperanza para el cuerpo de hecho ni siquiera había una palabra para mencionar la resurrección esta forma de creencia se introdujo en la iglesia en corinto en la iglesia en corinto había mucho del auge de la cultura griega y pablo entonces va a trazar allí en el capítulo 15 de la carta a los corintios algunas evidencias de la resurrección y pablo dice que es una doctrina y es algo fundamental porque tiene que ver con la salvación aparte de eso el significado de la sepultura del señor está relacionado con la realidad de la muerte del señor y esta muerte tiene que darse en el contexto de que él llevó la sentencia del pecado acuérdense que la biblia dice en romanos 6 23 la paga del pecado es muerte y esa fue la sentencia que dios estipuló para el pecado dios le dijo a dan y eva del libro del génesis en el huerto de edén el día que ustedes coman del fruto del árbol de la ciencia morirán entonces el hecho de que el señor haya muerto nos implica de que él llevó la sentencia del pecado que era la muerte y aparte de eso también lo que dice el apóstol pedro en primera de pedro 3 18 el justo por los injustos o sea lo que pablo está dando allí por sentado es que es un hecho real si él no hubiera muerto el señor jesucristo pues estaríamos negando su humanación porque es que incluso llegaron a decir los gnósticos de que el señor jesucristo su cuerpo era un cuerpo fantasmal y que nunca murió estaba también la enseñanza del serintianismo que decía de que habían dos cristos el cristo histórico y el cristo mesías y que el cristo histórico fue el que murió en la cruz pero el que cristo mesías lo abandonó en la cruz entonces pablo da muchas evidencias y la biblia menciona acerca de que está relacionado con la experiencia y la salvación si cristo no murió entonces estaríamos todavía como dice pablo nuestros pecados pana sería nuestra fe y aparte de eso entonces tendríamos que vivir una vida aquí simplemente con una esperanza terrenal y pablo dice si es así entonces comamos y bebamos porque vamos a morir y ya no hay nada más pero entonces el hecho de la muerte del señor implica de que él pagó la sentencia el pecado y que en razón de eso esperamos una resurrección futura que se va a efectuar pastor Jason en nuestra cultura de occidente sabemos muy bien cuál es la forma de realizar los funerales y acompañar al difunto o el cuerpo del difunto hasta la sepultura y vamos al al lugar donde va a quedar si es en el cementerio si va a ser sepultado en tierra la familia y los dolientes lo acompañan en bueno a veces en este en estos últimos años por asuntos de la pandemia ha habido ciertas restricciones en el caso de la cultura de aquel entonces quienes tenían acceso a las tumbas todos podían llegar hoy repito en nuestra cultura después de sepultado el muerto entonces las personas van visitan la tumba ponen flores en fin quienes tenían acceso a las tumbas en aquel entonces usualmente eran los familiares del muerto los que tenían acceso a la tumba esto porque era común en aquel tiempo los sepulcros familiares esto se encuentra mucho en la biblia a tal punto de que se consideraba una gran afrenta una deshonra no ser enterrado junto a los familiares solo los pobres o incluso algunos extranjeros eran enterrados en pozas comunes entonces en ese tiempo era muy común que la misma familia tuviera acceso a las tumbas porque eran de su pertenencia eran sepulcros familiares ahí estaban los antepasados los abuelos y esto era algo muy importante porque claramente tenía que ver con esa dignidad al que enterraban fuera del sepulcro familiar pues era una gran afrenta si era alguien pobre y no podía acceder a un sepulcro familiar o un extranjero pues lo enterraban en unas fosas comunes doctor gracias pastor Jason sí gracias por esta orientación que nos está dando en esta oportunidad bajo el tema la sepultura de Jesús si usted tiene algún comentario respecto o relacionado con el tema que estamos tratando en el día de hoy déjenos su comentario en el whatsapp 311-830-4162 el 311-830-4162 esperamos sus comentarios doctor Juan sí señor pastor ¿qué textos bíblicos del antiguo testamento profetizaron sobre la tumba de Jesús? hay varios pero principalmente tenemos que mencionar el pasaje de Isaías capítulo 53 versículos 1 al 9 allí el profeta no sólo habla de los padecimientos del señor sino que también menciona acerca de su sepultura voy a leer allí Isaías capítulo 53 sobre todo estos versículos donde habla versículo 7 al 9 dice la biblia angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como beca delante sus trasquiladores emudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca entonces principalmente este pasaje de Isaías 53 describe los padecimientos del Mesías hay que decir entonces que este es un pasaje muy importante que incluso llegó a ser prohibido en las lecturas de las sinagogas las lecturas públicas se llaman en esta lectura las Haftorat son las lecturas públicas que se hacen en las sinagogas debido a que muchos judíos al leerlos estaban convirtiendo y en la lectura entonces llegó un punto en el cual se prohibió ¿qué hacían entonces? leían Isaías 52 y luego pasaban al 54 pero aquí está mencionado el asunto de la sepultura y menciona ese detalle tan relevante en el versículo 9 cuando dice y se dispuso con los impíos su sepultura es decir el señor fue crucificado en medio de ladrones recordemos esto como si fuera el peor imagínese fue colocado allí en medio pero lo dice y con los ricos se puso en su muerte claro ese sepulcro de aquel hombre ¿no? José de Arimatea el sepulcro de él el cual era un hombre rico un hombre pudiente un sepulcro nuevo recuerden que no todos tenían la facilidad de acceder a un sepulcro en aquel tiempo entonces vemos ahí como se cumplió al pie la letra pero hay otro pasaje también que está en el libro de los salmos salmo 16 en el versículo 10 se menciona sobre esto dice el salmo 16 en el versículo número 10 porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción este pasaje lo citó el apóstol Pedro en el discurso el sermón queda allí en el día de Pentecostés voy a leer las palabras que él menciona sobre este relato del salmo 16 hechos capítulo 2 versículos 29 al 31 dice allí la biblia varones hermanos si os pueden decir libremente del paterca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne había corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos entonces Pedro cita precisamente el salmo 16 diciendo de que claro está hablando David pero que no se refería a él porque la verdad es que el sepulcro de David estaba allí en la tierra de Israel y que su cuerpo vio corrupción se puede decir que ahí está el cuerpo de David y entró en corrupción lo que no se pudo decir del cuerpo del Señor él fue sepultado pero no vio corrupción su cuerpo no se descompuso no entró en la experiencia trágica de la muerte la corrupción la degradación del cuerpo entonces tenemos estos pasajes donde se menciona proféticamente acerca de la sepultura la resurrección del Señor Pastor Jason en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 dice así que y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Pastor explíquenos un poquito ahí por qué hizo el apóstol Pablo esta mención especial a la sepultura bueno para como dije hace un momento resaltar el hecho real de la muerte del Señor este pasaje es una apología acerca del evangelio y la salvación los cuales están fundamentados en el hecho real de la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo y Pablo dice todo esto es conforme a las escrituras tiene que mencionarlo de esta manera porque como dije hace un momento los griegos no creían en resurrección y a lo mejor creían que esto de la resurrección de la sepultura del Señor era algo que Pablo se había inventado y Pablo dice no esto fue todo conforme a las escrituras estaba así estipulado pero aparte de esto hay que mencionar que Pablo da una serie también de argumentos del por qué fue un hecho real por ejemplo él cita que no pudo hacer una una alucinación porque a unos decían ah sí es que los discípulos como estaban tan conmovidos como estuvieron tan allegados al Señor les pareció alucinaron como que si el Señor hubiera resucitado y Pablo dice mire el Señor resucitó y se les presentó a más de 500 hermanos a la vez luego él está desmintiendo que pudiera haber sido una alucinación 500 personas a la vez alucinando sobre un evento sería algo lógico cierto todavía podría hablarse una o dos pero dice Pablo no se presentó a más de 500 personas a la vez luego entonces no pudo haberse una alusión otro dato interesante Pablo menciona que se presentó a los discípulos a Apolos a Cepas a Jacobo pero omite cómo el Señor se presentó en primer lugar según los relatos de los evangelios a las mujeres ¿por qué? es que como está dando datos históricos resulta que en aquel tiempo el testimonio de una mujer no era válido y creíble entonces por eso no mencionó en ese pasaje acerca de que María Magdalena las otras mujeres lo vieron a Señor resucitado simplemente cita a Pedro Cepas a Jacob y dice Pablo y por último con un abortivo me apareció también a mí entonces este pasaje es muy importante porque está dando Pablo una apología de un hecho real comprobado y que hay muchos testigos referente a la resurrección del Señor estamos acompañándolos con el impulso en esta mañana del 15 de febrero mitad del mes y esperamos sus comentarios Uriel oyentes que se contactan a través de nuestro WhatsApp sí señor tenemos a Elizabeth Gama a ella la saludamos en esta mañana buenos días hermanos gracias por la enseñanza una pregunta para el pastor Jason el pastor el Señor Jesucristo fue sepultado en una tumba nosotros como cristianos debemos escoger ser sepultados o ser cremados que es lo que se está usando hoy en día mucho gracias pastor muy amable que dice pastor de una vez a nuestra oyente Elizabeth bueno hay que decir algo importante y aquí muchos fallan en desconocer este asunto es cierto que en la cultura judía no se practicaba la cremación la cremación de los restos de una persona que fallecía se reservaba a un delincuente a un malhechor eso lo hacían y esto sobre esto menciona la Biblia hablando de que era algo como indigno para el cuerpo de la persona pero pero esto es a nivel cultura judía nosotros no somos judíos esto es un asunto cultural así como acá la cultura es de que la persona se reúna reúna a los familiares vayan a un velorio quizá participen de una aromática un tinto eso es cultura pero cuando una persona es cremada simplemente lo que se hizo fue acelerar el proceso recuerda que la sentencia del señor Dada Adán fue polvo eres y al polvo volverás o sea el cuerpo se va a convertir en polvo cuando se crema alguien simplemente se está acelerando el proceso esto no significa de que sea un pecado terrible porque algunos dicen no usted tiene que ser sepultado no tiene que ser cremado no hay tal cosa como eso simplemente hay que entenderlo porque lo hacen así ellos es un asunto cultural así como también hay asuntos culturales en la biblia por ejemplo el velo en la mujer el asunto de los saludos judíos el ósculo que se daban entre personas del mismo sexo eso es un asunto cultural entonces obviamente hay libertad en nosotros el hecho de que una persona sea cremada no significa que esto sea un pecado o algo así gracias pastor Claudia Edelmira Romero Blanco nos saluda dice bendecido día gracias por la enseñanza el tema de la sepultura y o la tumba dice es escritura sagrada dice no es de cultura judía es una ley perpetua Jesús es hebreo y debía cumplirse la palabra como está escrito lo que ella dice que la tumba bueno que es un algo de que ya está escrito perpetuamente para la cultura judía y que por eso tenía que realizarse de esa manera María Elena Piñeros dice buenos días a todos y el pastor por la explicación muchas gracias Germán Becerra también nos está saludando igual que Sara Villamil que también nos está compartiendo un lindo saludo en este día 15 de febrero a todos ustedes muchísimas gracias por la participación todavía hay tiempo para que lo sigan haciendo 311-830-4162 estamos abordando el tema la sepultura de Jesús tema supremamente importante porque si no creemos en la muerte física del señor Jesús pues mucho menos vamos a creer en la resurrección seguimos abordando el tema con el pastor Jason Cárdenas doctor Juan de Jesús Sánchez sí señor pastor hay un sector especialmente el ateísmo en donde hay un interés reiterado a través del tiempo de poner en duda la veracidad de la sepultura de Jesús que le decimos tanto al amigo oyente como a estas personas que ponen en duda realmente la sepultura de Jesús bueno todos aquellos que intentan desacreditar la Biblia y su mensaje obviamente entrando en la negación de lo que allí se menciona el fin de esto es solo ya ¿cierto? de despreciar dejar por el piso denigrar uno de los eventos fundamentales porque es que esa es la base del cristianismo y no solo la base sino que esto es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión la sepultura la resurrección del señor como mencionaba hace un momento ¿no? no se puede decir de que allí esté una tumba que contenga algo del señor de todos los fundadores de las de las grandes religiones Confucio Mahoma Buda se puede decir ahí está su cuerpo se descompuso y aquí está el lugar algo que no se puede decir del señor entonces el esfuerzo que hoy en día es el humanismo lo que hace incluso algunos agnósticos el ateísmo es tratar de desacreditar uno de los pilares el fundamento del cristianismo el cual está basado en la muerte sepultura y resurrección de Cristo y Pablo por eso en este capítulo 15 de la primera carta a los corintios hace una apología de esto porque es que si si no creemos en la muerte sepultura y resurrección dice Pablo van a vuestra fe todavía estáis en vuestros pecados porque si fuera así entonces el señor no pagó no hizo la obra expiatoria que tenía que llevarse a cabo de acuerdo a todo lo que mencionan las profecías del antiguo testamento no habría resurrección y es más la resurrección es importantísima porque Pablo dice en Romanos 4.25 que el señor fue sepultado muerto por causa de nuestras agresiones pero resucitado para nuestra justificación si Cristo muere pero no resucita pues no hay justificación el hecho de que le haya resucitado es lo que nos otorga esa justicia que es necesaria para poder ingresar al cielo bueno un tema supremamente importante este entonces si se duda de la sepultura de Jesús y de su resurrección pues quienes así lo argumentan están echando por el piso toda la obra salvífica de Jesucristo el señor pastor Jason hay una tumba que se encuentra en Israel y algunos indican que fue el lugar donde el señor Jesús fue sepultado hace más de 2000 años usted cree que realmente esa es la tumba donde Jesús fue sepultado o no se conoce a ciencia cierta del lugar donde él moró en algunos días tres días ahí en la tumba a nivel de este asunto histórico el lugar geográfico hay dos posturas por un lado se cree que la tumba de Jesús de acuerdo al catolicismo se encuentra en el interior de un lugar que está allí en Jerusalén llamado la iglesia del santo sepulcro es un lugar que se utiliza mucho allí y que a nivel católico se va a este lugar la gente se conmemora allí participan de ritos religiosos eso en un lugar pero también está otro lugar mire que no solo es la iglesia el santo sepulcro en Jerusalén hay otro lugar que se llama el lugar del jardín mire se llama el jardín de la de la sepultura del señor y este es el lugar tradicionalmente aceptado no por los católicos sino por gran parte de los cristianos que no son de corte católica o sea sino principalmente por los cristianos y por qué de esta manera bueno es que se le llama el jardín de la tumba de Jesús porque de acuerdo a algunos arqueólogos estudiosos investigadores este lugar se ajusta más a la descripción de los relatos de los evangelios ahí está cerca el llamado monte gólgota o de la calavera porque esa variación en nombre bueno es que la palabra gólgota en arameo significa calavera entonces dice ese tiene que ser el lugar porque está más cerca y se ajusta más a la descripción de lo que presenta los evangelios entonces mire que en Jerusalén hay dos lugares para el católico es la iglesia del santo sepulcro para los que no son católicos está el lugar del jardín de la tumba del señor este llegó a ser aceptado a partir de los años mil ochocientos como el lugar donde seguramente el señor fue sepultado pero entonces esta variación precisamente nos confirma lo que acabamos de decir ¿por qué dos lugares? precisamente porque no hay un lugar que contenga algún elemento material del cuerpo del señor entonces esto en lugar de entrar a negarnos nos afirma de que el señor resucitó entonces por eso esa discrepancia unos dicen no es el lugar del santo sepulcro otros dicen no es el jardín de la tumba del señor pero esto nos confirma entonces de que el señor resucitó por eso no hay un lugar que contenga algo material del cuerpo del señor pastor jason quisiéramos que nos profundizar un poquito sobre lo siguiente y es cuál es la relación entre la sepultura de cristo y la obra de redención bíblicamente teológicamente cuál es esa relación que hay entre estos la sepultura y pues la obra redentora de nuestro señor bueno esto aparece enmarcado dentro del contexto que menciona el antiguo testamento las llamadas corbanot se llaman las ofrendas las cinco primeras que menciona levítico allí está expresado acerca de los aspectos una de olor grato y otra de olor grato de olor grato presentando la impecabilidad del señor de olor no grato como el señor cargo y llevó el pecado la masa del pecado de la humanidad pero hay algo muy interesante que menciona pablo en romanos capítulo 4 lo voy a leer en el versículo número 25 dice allí la biblia hablando de jesucristo el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación mire los dos elementos van de la mano muchas veces la gente se queda corta a la hora de predicar el evangelio puntualizando solo la muerte del señor esa es una parte del evangelio cuando pablo habló del contenido del evangelio en primer de los corintios 15 él cita la muerte sepultura y resurrección de cristo no solo nos salva la muerte del señor sino también va de la mano la resurrección y pablo dice en romanos 4 25 que él fue entregado por causa nuestras transgresiones esta palabra transgresiones fascia en el hebreo significa cruzar un límite pasar unos límites establecidos por Dios nuestras transgresiones con la muerte el señor nos limpia del pecado nos libra de nuestra transgresión pero con su resurrección no justifica que hubiera pasado si el señor no resucita si con su muerte nos limpia el pecado pero quedamos a medias nos falta la justificación esta justicia que Dios demanda para que alguien pueda ser salvo e ingresar a su presencia entonces este es el asunto de la resurrección pablo dice que con su resurrección somos justificados es decir declarados justos entonces van de la mano si puntualizamos solo la muerte pero no la resurrección estamos predicando un evangelio a medias gracias pastor hoy con ese tema la sepultura de Jesús dándonos esta orientación a la luz de la Biblia de las sagradas escrituras el impacto que causó la muerte de Jesús el impacto en nuestra redención nuestra salvación doctor Juan si señor pastor que nos enseña la sepultura de Cristo como nos indicaba anteriormente que la muerte nos limpia de pecado y la resurrección nos justifica pero cuál es el centro de la doctrina precisamente de la sepultura relacionada con la resurrección de Cristo por un lado tenemos que mencionar de la sentencia del pecado eso es muy claro porque la Biblia enseña de que la sentencia que Dios estipuló sobre el pecado es la paga el pecado es muerte y eso tiene que llevarse a cabo ahora esto también está enmarcado a nivel de muchas tipologías del antiguo testamento mire cuando en el antiguo testamento se ofrecían dos tórtolas dos palominos que se hacía una de estas tórtolas era degollada su sangre escurrida la otra se le mojaba con la sangre y se dejaba ir mire como está tipificado en la resurrección una de esas tórtolas en sacrificio moría y la otra era dejada libre aunque se había impregnado con esa sangre de la otra tórtola ahí tenemos entonces un cuadro de lo que es la muerte y resurrección claro a través de una tipología y tenía que ser así porque es que para que hubiese expiación tenía que haber un derramamiento total de la sangre ese es otro de los aspectos no solo era la muerte sino el tipo de muerte porque hay muerte en la cual no interviene derramamiento de sangre y Hebreo 1.22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión no hay perdón entonces el señor tenía que morir pero tenía que derramar su sangre esta fue la razón por qué no pudo ser ejecutado bajo la jurisdicción judía porque los judíos mataban por lapidación y al lapidar obviamente no iban a sacar de toda la sangre aparte de eso según la tipología del cordero pascual en la PESAC la PASCUA a los judíos está estipulado de que no debía quebrarse el hueso al cordero mientras si lo matan a pedreado quebrantarían la ley no podía quebrantarse el hueso al cordero muy bien la obra de dios en salvación si algo más al respecto pastor jason simplemente mencionar las tipologías del antiguo testamento que nos centran en el evangelio que es el poder de dios para salvar al pecado muy bien pastor con base en estas preguntas y en el tema que hemos abordado y también los comentarios de los oyentes cuáles serían sus conclusiones y aplicaciones sobre el tema principalmente mencionar que la sepultura la muerte resurrección del señor todo lo que se encierra allí hace parte del cristianismo cristianismo es Cristo y su obra cristianismo es comunión con Cristo no puede haber cristianismo sin creer en algo que es fundamental la obra del señor su muerte sepultura y resurrección porque una persona puede ser budista y no identificarse con Buda pero nadie puede ser cristiano sin identificarse con Cristo su muerte sepultura y resurrección esto incluso va más allá porque trasciende a la espera del bautismo en el bautismo nos identificamos con la muerte sepultura y resurrección de Cristo y Pablo le dice a los de allí Corinto si usted no tiene la resurrección de Cristo entonces ustedes se bautizaron en nombre de un muerto y eso sería una terrible herejía no los bautizamos en nombre de un muerto decimos que así como el señor fue muerto sepultado y resucitó también nosotros hemos muerto al pecado andamos en nueva vida y futuramente tenemos una resurrección bueno queremos saludar hasta ahora a más oyentes que se han comunicado con nosotros Patricia Betancourt ella nos dice que está en sintonía dice buen día gracias por las enseñanzas gracias a usted Patricia por participar en el impulso en esta mañana también Flor Martínez dice buenos días hermanos lindo tema todos los días los escucho así no me reporte gracias el señor los continúe bendiciendo oyentes que siguieron comunicándose con nosotros en el 311 830 4162 muy bien gracias al pastor Jason Cárdenas por habernos acompañado en el día de hoy un tema supremamente importante y el apóstol Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima y para resucitar pues es obvio que tuvo que haberse dado la muerte si no hay muerte no hay resurrección ese tema coyuntural importante algunos creen que Jesús si murió pero no resucitó y entonces también pues como acabamos de escuchar el pastor Jason anota que pues se quedaría incompleta esa obra salvífica esa obra de redención de nuestro salvador doctor Juan por favor con su conclusión institucional sobre el tema que hemos abordado en el día de hoy si señor antes de la conclusión quisiera hacerle una pregunta al pastor que a veces confunde mucho al cristianismo y es relacionado con la palabra siempre reiterada que el pastor nos indicaba de que no hay ningún elemento de evidencia de Cristo en la tumba o en el sepulcro y nosotros sabemos que dentro de la tradición de la iglesia católica está lo que ellos llaman el manto de Turino el santo sudario y algunas pruebas ya con el carbono 14 y otros elementos científicos realmente han indicado que ese lienzo contiene una serie de materiales que eran propios de la edad media no sé pastor que nos pueda indicar aprovechando precisamente este tema tan importante sobre lo que es el manto de Turín bueno aparte de que ya se han hecho estudios a nivel carbono 14 científicamente ahondando más incluso hay un documental que hizo la National Geographic donde se estudió este lienzo este sudario y se llegó a la conclusión de que era de la edad media por supuesto y que muy posiblemente era de Leonardo Da Vinci entonces porque por mucho tiempo se engañó a la gente diciendo de que ese era el manto sagrado el sudario del señor pero se hizo pruebas se llegó a la conclusión de que no era eso por un lado por otro lado el cuerpo de resurrección del señor nada tiene que ver con lo orgánico es por eso que cuando los discípulos estaban reunidos allí encerrados por miedo de los judíos el señor atravesó la pared y se puso en medio de ellos es un cuerpo de otra sustancia no es un cuerpo orgánico no contiene sangre por eso es que cuando ven el apocalipsis con las heridas pero no sangrantes es un cuerpo de otra sustancia entonces no podemos decir que es que allí tenemos una parte del cuerpo del señor algún elemento que tenga algo biológico del señor porque obviamente esto sería desmentir también muchas evidencias incluso científicas gracias pastor Jackson por la participación y la explicación de un tema que consideramos era de suma importancia explicarlo desde luego también para nosotros resalto muchas frases muchas palabras que nos dijo el pastor que nos lleva realmente a entender lo que es la sepultura de Cristo lo que significa para nosotros pero quiero resaltar en donde el pastor nos indicaba que la muerte de Cristo limpia nuestros pecados pero que hasta ahí no podemos quedarnos sino que su resurrección nos justifica ahora amigo oyente muchas cosas han influido en nuestra manera de pensar como cristianos como el caso de llegar a veces a pensar que realmente el manto de Turín fue los lienzos o el sudario que se utilizó para la sepultura de Cristo y esto no es más que una traición y un error un error histórico de otra parte amigo oyente cuando hay todas esas disensiones o discusiones en que la tumba del Señor es allá donde como nos decía el pastor está la iglesia del sepulcro y desde luego el jardín descubierto por un militar Gordon que es precisamente donde hay más logicidad utilicemos así ese término en donde pudieron colocar el cuerpo de Jesús en la sepultura y el pastor nos indicaba muchos elementos de orden arqueológico de orden histórico incluso de orden lógico pero hay algo también que han indicado los estudiosos es que por ley dentro de lo que era la muralla que comprendía la Jerusalén de la época no se podían enterrar a los muertos y la arqueología ha demostrado que el jardín de Gordon está precisamente por fuera del muro de tal manera que muchas veces esa tradición tan tremenda religiosa desde luego respetable pero que nunca podemos aceptar es que realmente el cuerpo del Señor haya sido colocado en donde está según la tradición la iglesia del sepulcro no es lógico pero de otra forma nosotros debemos entender y quienes han ido allá a ese lugar pueden ver que es más una acción comercial que de pronto espiritual ahora ahora pues sí la tumba cerca al monte la calavera pues es mucho más lógico pero lo que nos reiteraba el pastor es que esas cosas que son muy bonitas estudiarlas y eso enriquece nuestra vida cultural cristiana lo que el pastor nos resaltaba por último quiero también hacer énfasis en esas palabras que me parecen de mucha importancia es que cristianismo es Cristo con su obra anoten esa frase que me parece muy valiosa cristianismo es Cristo con su obra pero anoten ¿cuál es la obra? su muerte en la cruz la sepultura y la resurrección yo los bendiga amigo oyente gracias por la sintonía pastor Jason si alguna persona desea comunicarse con usted ¿cuál es el número de teléfono o dirección electrónica que puede usar para establecer esa comunicación? claro que sí muchas gracias Nelson tenemos varias formas de hacerlo nos puede seguir a través de youtube aparecemos ahí en el canal iglesia bautista bautista con B larga cabot con la de kilo B larga y D al final iglesia bautista cabot recreo así aparece en youtube el canal de la iglesia o si desea hacerlo a través de mi número de contacto personal el celular es el número 314 306 90 79 o si desea también hacerlo de manera presencial nos encontramos ubicados en la calle 70 número 90 26 voz a recreo las margaritas muy bien pastor muchas gracias por el tiempo dedicado a nuestros oyentes del impulso y también por habernos acompañado aquí en este tiempo con nosotros los compañeros de trabajo muy amable pastor feliz día y quiero entregarles el avance del tema que abordaremos mañana si Dios nos otorga la vida cuando murió Salomón su hijo Roboam se convirtió en el nuevo rey de Israel pero ya se sentía un ambiente de desintegración en el reino ante la solicitud del pueblo que pedía a Roboam que bajara los trabajos forzosos esta fue su decisión este pueblo está muy mal acostumbrado si piensan que mi padre fue muy estricto yo seré mucho peor prepárense porque yo no castigo con látigo sino con escorpiones que audacia pensáis que de esta forma dominaréis a las tribus de Israel o se equivocáis así es no queremos que los descendientes de David nos gobiernen queremos nuestro rey buscaremos a un rey que sea bueno con el pueblo que Roboam gobierne a su propia tribu de Judá abajo Roboam Adoram obliga a los rebeldes a realizar trabajo forzoso deben aceptar que yo soy el nuevo rey sin majestad vamos a ver si ahora nos inclinarán ante mí lo que sucedió después con Roboam y el reino será analizado este miércoles en el espacio de perfiles de personajes bíblicos en el impulso de nuevo continente hasta aquí el impulso de hoy y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 45 de la mañana a través del nuevo continente por el espíritu en el impulso